Dicen que cuanto más alto subes, más dura es la caída. ¿Quieres saber qué han hecho mal las grandes marcas del mundo? Cambiar la receta En mayo de 1985, Coca-Cola lanzó al mercado su refresco con una nueva fórmula. La empresa pensaba que era hora de cambiar su receta de casi 100 años de antigüedad. La nueva Coca-Cola era más dulce y la masiva respuesta negativa de los consumidores hizo que se volviera a la receta original tan solo 80 días después. Haz que se laven los dientes En 1982, la famosa empresa de pasta dentrífica, Colgate, hizo extender su marca hasta la comida precocinada congelada. Obviamente fue un fracaso, porque los consumidores rápidamente asociaron estos productos con el sabor de la pasta de dientes. ¿Qué esperaban? Ahorro de costes En 1974, la marca de cerveza americana Sleet redujo el proceso de fabricación, sustituyendo la malta de cebada por un extracto de maíz más barato. ¿Qué ocurrió? Pues que la cerveza sabía a rayos, dejaba grumos de levadura y no tenía espuma. Vamos, un desastre. Decirle no a Apple Cuando Steve Jobs y Stephen Bosniak crearon el primer ordenador personal, fueron a Hewlett Packard para ofrecerle su invento. ¿A que no adivináis qué pasó? Exacto, fueron rechazados y la empresa mostró el más mínimo interés por la idea. Así que Jobs y Bosniak fundaron Apple. Rechazar a los Beatles En el año 1962, la empresa discográfica DECA hizo una audición a una joven banda llamada The Beatles. Fueron rechazados porque la compañía de música pensaba que los grupos de guitarras estaban pasados de moda. Más tarde firmaron con otra discográfica, editaron su primer disco y ahí empezó la leyenda. No salir en ET Nunca subestimes el poder del cine Eso es lo que le deberían haber dicho a la empresa de caramelos M&M's cuando pensaron que no les beneficiaría nada salir en la película. Parece que no fue muy buena idea, porque los caramelos que finalmente usaron en la película, Reese's Pieces, aumentaron sus ventas en un 65%. La Virtual Boy de Nintendo En 1995, Nintendo lanzó al mercado una videoconsola que pretendía revolucionar la industria usando el 3D. El único inconveniente es que la consola no era para nada práctica. Cada 15 minutos el juego se pausaba para recordarte que debías descansar la vista, el cuello y la espalda, porque el visor pesaba mucho. Vamos, una joyita. Pizza en el McDonald's La marca reina de las hamburguesas pensó, a mediados de los 90, que ser el número uno en el fast food no era suficiente y decidieron ofrecer la McPizza. Supuso un gran error, ya que tuvieron que instalar hornos especiales para hacer una pizza que nadie quería. Zapatero a tus zapatos. Ropa interior No sabemos qué ocurrió en los 90, pero a las empresas les dio por las ideas locas, como a la multinacional francesa Vic, que además de fabricar sus excelentes bolígrafos, abrieron una línea de ropa interior femenina. ¿En serio? Nadie pensó que era un poco raro. El peor coche del mundo Ser la primera marca en fabricar coches en cadena tiene mucho mérito, y hacer el coche más feo del mundo también. Exacto, nos referimos a Ford. En 1957 sacó al mercado el modelo Excel. Era tan feo que nadie lo compró, y perdieron 350 millones de dólares en dos años. Ya has visto que hasta los más grandes se equivocan, así que no te preocupes si alguna vez metes la pata. Simplemente mira hacia adelante y sigue tu camino.